bueno muy buenos días estamos aquí con ton ton pero usted miren estas rejitas que están aquí en el lado de mi casa estoy aquí dentro de mi casa la sí la sí también también ella se llama la si es la tremenda sale de la calle entra por la puerta cual puerta sales por la ventana del garaje aquí sale y entra emocionada entonces estamos aquí mirando mi perrita lo que hace ella es la tremenda la si está llena de barro se va a la calle la si y se escapa por la ventana aquí mire esta reja se escapa ella ella se va para la calle mucha 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 bueno ella se escapa y se entra por la red o la reja sin ninguna precaución la si venga también mire también mírela ella es la tremenda la si mirela ella es la niña